Arriba las tóxicas Bueno amigos Espero que se cansen Muy bien Y puro grupo Me vas a aborrecer porque te juro que Voy a aferrarme Voy a ser tu ex el tóxico El innombrable Una pesadilla Un dolor de muelas Que cada que me nombre Se hapa recordarme a mi mamá y mi abuela Y me vas a apagar Hasta los suspiros Me arrebataste y tu corazoncito Y le pasaste el perro voy a envenenar Y no te imaginas Y a la frente echaste En tu perra vida vas a hallar la calma Hasta que te mueras O hasta que me mates Y puro grupo Así suena mi compa cariño Porque para amarme Tení mil razones Voy a darte el doble Y a la frente Y a la frente Y a la frente Gracias.